La muerte de Juliet, niña de tres años de edad cuyo fallecimiento ocurrió el miércoles en la Clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social y de cuyo caso le informó puntualmente tiempo y espacio, es un feminicidio, por lo que además de su padrastro, su propia madre podría ser procesada por este delito. De acuerdo a la ampliación de datos obtenida por este medio de comunicación y confirmada por la Fiscalía General del Estado, por la defunción de la pequeña de tres años de edad, que tenía su domicilio en la Colonia Miguel de la Madrid, fue detenido José Manuel N., de 28 años, su padrastro, quien fue además quien la llevó al centro médico para recibir atención. De igual forma, y según los datos extraoficiales, se espera que la madre de la niña, cuyos datos no han sido revelados, sea puesta a disposición del agente del Ministerio Público, también por el probable delito de feminicidio o feminicidio por omisión, dependiendo de lo que resulte de las investigaciones. Los datos disponibles indican que la niña había sufrido lesiones de tiempo atrás, pues tanto los médicos como el forense le encontraron marcas de afectaciones de hace varias semanas o incluso meses, así como otras ocurridas algunos minutos antes de su defunción. Entre estas, se encuentran trauma cerrado de tórax y abdomen, mismo que le habría quitado la vida, así como golpes contusos en espalda y otras partes del cuerpo y lesiones abrasivas tanto en rostro como en sus brazos, producto de un aparente arrastre. Es de recordar que fue el miércoles al mediodía cuando el padrastro de la infante la llevó a la clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica. De inicio, afirmó que había llegado a la casa de la colonia Miguel de la Madrid y había encontrado a la niña tirada y que de inmediato la llevó al centro médico. Sin embargo, las evidencias apuntaron claramente a actos de violencia familiar, por lo cual será puesto a disposición de un juez que definirá su destino. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.